El objetivo principal de esta ordenanza municipal es disminuir los índices delincuenciales en la localidad. Es que la alerta se activó en Ibarra, tras los crímenes violentos como el sicariato de un precandidato a concejal de la ciudad, el asesinato de un hombre afuera de un cajero automático y la muerte de una bebé de apenas ocho meses, para frenar precisamente esa ola delictiva. El Pleno del Consejo Municipal aprobó en segundo y definitivo debate 17 reformas a la ordenanza de seguridad integral y convivencia ciudadana, entre ellas consta la prohibición del porte de armas blancas o artesanales en el espacio público. Hemos realizado algunas correcciones para poder realizar inspecciones respecto de los arrendamientos que se realizan en el cantón. Hemos tomado una decisión respecto de cómo movilizarse y cuál va a ser el mecanismo de movilización en motocicletas con la prohibición expresa de que dos personas del sexo masculino puedan trasladarse al unísono. Y es precisamente ese último punto que genera preocupación en motociclistas y comerciantes, quienes rechazan la medida. Y por hechos aislados que se dieron en la ciudad, nos están metiendo en la misma bolsa todos. A mí me afecta en mi negocio. A partir de este miércoles la policía ya ejecuta los controles en las calles de la ciudad blanca. Por su parte, Luis Fernando Ruiz, gerente de la Empresa Pública de Movilidad del Norte, ente encargado de ejecutar los controles a más de 4 mil motocicletas existentes en Ibarra, tiene dudas sobre la aplicación de la ordenanza. En el cantón Ibarra hay aproximadamente 4 mil motocicletas que son personas que realizan comercio, que llevan a sus hijos a las escuelas, que tienen tareas financieras, comerciales, de tránsito por distancia. En el sector rural el uso de la motocicleta es para temas productivos, de transporte, etcétera, etcétera. Yo me imagino pues que los concejales, el Consejo de Edilicio, hizo un análisis también social. La normativa también establece la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público. Así también el consumo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. La recuperación de los parques es una de las metas. Esto significa que va a haber mayor control, pese a los controles que hemos estado realizando. Queda prohibido también las actividades circenses, limpieza de parabrisas, ventas ambulantes, entre otros. Con realización de Amparito Rosero, informó Marilín Jaramillo.